Por octavo año consecutivo, las mil empresas más importantes se reúnen para impulsar el crecimiento de México en esta nueva realidad de los negocios. Este año son más de 20 temas centrales los que abordaremos, entre los que destacan la evolución de la industria automotriz nacional e internacional, el futuro de la Banca de México, empresas unicornio, la era de las startups nacionales e internacionales, el papel de México en la transformación energética, el futuro del e-commerce, tendencias, hábitos de consumo y las empresas ganadoras de la industria, gobernabilidad en empresas familiares, además conocerás las tendencias digitales y todo sobre las pymes en transformación digital. Además nuestros panelistas abordarán temas como diversidad, seguros, mundo político, alimentación en México, salud en el país, combustible y energías limpias y todo sobre ciberseguridad. El evento se llevará a cabo este 5 de diciembre en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México. Para mayor información entra a la página cumbremil.com y se parte de las mil empresas más importantes de México 2022 conectando con los negocios. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Coppola, conductor del programa Secretos Millonarios del Mundo Ejecutivo y hoy tenemos un piloto. Lo conocen como Miji. Mi querido Miji, ¿cómo estás? Mucho gusto y pues muy contento de estar aquí. La verdad es que es así que una entrevista fuera de lo común para nosotros los pilotos, entonces creo que creo que no lo vamos a pasar bien platicando un poco de automovilismo. Claro, sí, porque pues bueno, en el mundo aquí ya sabes desemprendimiento, hacemos algunas cosas, tenemos varios, pero dices, pues bueno, también tienes una historia. O sea, hoy eres un gran piloto, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo empezaste, mi querido Miji? Sí, realmente yo creo que el hecho de ser piloto está interconectado con muchas otras cosas, muchos otros talentos que si no los tienes, los tienes que desarrollar para poderte volver un piloto profesional, este, porque al final, pues ahora lo tenemos muy presente, ¿no? Con Checo en Fórmula 1, ¿no? Eres un embajador de muchas marcas, eres incluso embajador de México o de tu país, un representante a veces también de tu estado, de cosas específicas que tú estás promocionando. Y al final es un deporte que yo creo que junto a la equitación es el deporte donde más dinero se maneja y pues eso representa que estés en contacto con muchas marcas distintas y realmente tengas que tener, pues sí, una inteligencia política a veces incluso para poder sobresalir y a una temprana edad normalmente es complejo, requieres de gente que te ayuden. En el caso Checo, tanto como el mío, fue el Scuderia Telmex quien nos ayudó y nos guió a, sobre todo, hacer ese salto a Europa. Entonces, pues sí, es ahora sí que un camino difícil, un camino donde aprendes mucho y donde, sobre todo, creo que todos los pilotos se ven obligados a madurar desde muy temprana edad, ¿no? ¿Tú a qué horas empezaste? Empecé a correr profesionalmente y por profesional me refiero ya en campeonatos nacionales, internacionales a los nueve años y me fui a vivir a Europa cuando tenía 16. Entonces, pues sí, dejé casa muy pequeño y de ahí persiguiendo el sueño de la Fórmula 1, ¿no? Yo siempre comparo mucho las carreras con el fútbol o pongo el fútbol como referencia porque es algo que creo que todos más o menos estamos empapados en México y es muy similar en el sentido de que el nivel más alto del mundo está en Europa. Entonces, si quieres llegar a la Fórmula 1, desde muy joven te tienes que ir a las categorías menores que en la actualidad ya están muy bien organizadas, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, hasta Fórmula 1. Y pues estás compitiendo contra adolescentes de todo el mundo y por eso ves que cuando llegan a Fórmula 1 diferentes pilotos de generaciones se conocen desde hace 15 años. Claro, sí, o sea, que van así hasta llegar a Fórmula 1. Exactamente. Entonces, por ejemplo, de mi generación, los 94, por así decirlo, eran Carlos Sainz, Alexander Albon, son estos pilotos que de mi generación llegaron, ¿no? Luego la generación después, que son como los 96, es Max Verstappen, Charles Leclerc, por eso ves que se conocen ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ellos al ser europeos desde el kartismo realmente se conocen, ¿no? Nosotros en México normalmente inicias pues corriendo karts aquí porque eres un bebé o eres un niño todavía. Claro, sí. Y ya después en la adolescencia es cuando haces ese salto a Europa, ¿no? Ok. Y ya de ahí, pues Fórmula 1 es realmente un embudo muy pequeño, ¿no? Donde tienes solo 20 lugares profesionales en el mundo. Entonces, pues de ahí derivan muchas otras categorías profesionales y el automobilismo en sí se divide en diferentes disciplinas también. Tenemos autos stock, que la categoría más famosa es NASCAR. Tenemos autos prototipos, que son los que corren resistencia, como las 24 horas de Le Mans, que es la carrera más famosa. Tenemos autos fórmula, donde está la Fórmula 1. Y tenemos autos GTs o Gran Turismos, que es donde corro yo, ¿no? Que son, pues sí, las marcas con los autos que realmente ellos tienen en las líneas de producción y compiten entre sí para ver cuál es el mejor auto, ¿no? Entre comillas. Ok. Entonces, ¿cuál sería, digamos, ahí estás tú en la línea de GT? Correcto. Y ahorita, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué necesitas para...? O sea, voy entendiendo, descubro yo, fíjate, curioso, yo soy piloto, pero yo volé en Aeroméxico. Ah, ok. Entonces, pues ya voy viendo cómo vas escalando hasta llegar a Fórmula 1. Sí, realmente aquí, pues yo ya estoy en la máxima categoría de lo que me tocaría, ¿no? Ahora sí que necesitaría toda una como gráfica para como explicar un poco, pero realmente, como te expliqué, es Fórmula 4, 3, 2, 1 y yo llegué a Fórmula 2. Entonces, una vez que ya no puedes dar ese salto, pues buscas en el caso de los... Posicionarte. Exacto. En el caso de los GTs y de los prototipos, normalmente saltas a una de esas dos categorías. El caso de NASCAR es un poco singular porque en Estados Unidos los niños, desde que son psicoartistas, corren en óvalos de tierra y siempre la tirada es llegar a NASCAR, Fórmula 1, ni lo voltean a ver, ¿no? Entonces, para nosotros la categoría está llena de pilotos con los que corría, ex-pilotos de Fórmula 1, pilotos que a veces son pilotos de pruebas de Fórmula 1, porque, repito, son tan pocos los lugares que hay a disposición... Sí, claro. ...que tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto para que se te dé esa oportunidad, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en mi categoría, por ejemplo, son carreras de resistencia, o sea, de por lo menos seis horas. Entonces, somos tres pilotos por auto y son entre 50 y 60 autos. Entonces, estás hablando de que somos 150, 180 pilotos profesionales en la categoría. ¡Oh! O sea, nueve veces lo que hay en Fórmula 1. Claro, sí, sí, sí. Entonces, es interesante y, repito, sobre todo lo que platicábamos ahorita fuera del aire, esa guerra política entre las marcas, siempre es muy interesante porque hay... Si en Fórmula 1 existe, donde solo tienes a Mercedes, Ferrari, Renault y Honda, imagínate si aparte le agregas otras nueve marcas de élite. En mi caso, yo corro con Lamborghini, pero pues está Lamborghini, Ferrari, Porsche, Aston Martin, o sea, todas estas marcas que cualquier persona realmente conoce y que todas quieren ser campeonas, ver por sí mismos y se vuelve... Las juntas de pilotos se vuelven muy interesantes. Claro. A veces nos reímos entre mis compañeros y yo y les digo, se parece como que al Senado de mi país, le platico, ¿no? Cuando empiezan a discutir entre todos. Entonces, sí, realmente yo creo que es un privilegio poder haber llegado a ser un piloto profesional, pero como decíamos, es un camino muy largo con muchos diferentes contratiempos y altibajos que realmente la gente no conoce mucho porque los que llegan a Fórmula 1, pues llegaron a lo máximo que existe, la serie de Netflix ya como que también nos dejó adentrarnos mucho más a lo que es ese mundo, pero no ves la parte de, como yo digo, los perdedores, o sea, los que no llegaron allá y estamos ahora sí que en las diferentes categorías que se corren a nivel mundial. Claro, es que a veces piensas que no hay nadie más, ¿no? Que dices, no, pues hay una historia atrás que le has fregado para llegar allá y hay muchas categorías que sí es cierto, Netflix nos abrió la oportunidad de dar una probadita de esto. Sí, es totalmente correcto, o sea, regresando al fútbol, ¿no? O sea, si tú no juegas en la selección mexicana no significa que no seas un profesional, ¿no? O sea, si tú juegas, no sé, en cualquier equipo de primera división, te apuesto a que el trabajo o el empeño que le pones a tu profesión es probablemente el mismo, ¿no? Claro. En horas hombre a un jugador que va a la selección, pero a veces por diferentes circunstancias no se da, ¿no? No sé, siempre pongo el ejemplo de Fórmula 1 con los porteros, ¿no? Porque los porteros, como en nuestro caso, Memo Ochoa siempre va a ser el portero y hasta que se retire no va a haber otro, ¿no? Y Fórmula 1 es un poco así, o sea, una vez que llega alguien que es bueno, que se establece, es muy difícil que esa persona se vaya para hacer espacio para alguien más. Entonces, eso no quiere decir que los otros porteros de mexicanos sean malos. Simplemente, pues, es la posición que él se ganó en un punto y hasta que él sigue estando no va a haber alguien más, ¿no? Entonces, sí, es un mundo complejo y un mundo que en México está creciendo muchísimo, ¿no? A raíz de Checo, las categorías de niños, sobre todo en el cartismo nacional, están creciendo mucho. Entonces, creo que tendremos automobilismo profesional para largo en nuestro país. Claro. Oye, ¿y los carros que tú piloteas a más o menos cuánto, a qué velocidad andas? Pues, estamos limitados a 290 kilómetros por hora porque al ser 13 armadoras, a diferencia de Fórmula 1 donde te ponen, digamos, un reglamento y todos crean la mejor versión del auto que ellos creen que pueden tener dentro de ese reglamento, nosotros tenemos que usar como base el auto que se produce. Entonces, por ponerte un ejemplo, nosotros usamos el Huracán, que es el auto más vendido del Lamborghini, aunque sigue siendo un carrazo, pero es el más normal, por así decirlo. Entonces, nuestro auto tiene un motor 10 cilindros aspirado normalmente por aire. Y, de repente, tienes Porsche que usa el 911 y el 911 es un motor boxer de 6 cilindros. Entonces, ya desde ahí tienes dos filosofías muy distintas. Y luego, de repente, tienes un Aston Martin que tiene un 8 cilindros biturbo y tiene el motor adelante aparte. Entonces, para intentar como que todos estos autos puedan correr juntos, tenemos una cosa que se llama BOP, que es el Balance of Performance en inglés o en español Balance de Velocidad, por así decirlo. Entonces, tenemos cierto caballaje al que nos limitan y una velocidad máxima a la que nos limitan para que todos seamos más o menos parejos. Y ahí es donde viene la parte política, porque obviamente, pues, todos peleamos por tener el mejor BOP en la temporada. El BOP es tal vez al principio de la temporada. Entonces, es muy curioso porque ves que en las prácticas invernales, de repente, todos andan muy lentos. Porque quieren decir, no, es que mira cómo me estás fregando con el BOP, ¿no? No puedo ver, me tienes que dar mejores prestaciones, ¿no? Porque es limitación de aire, limitación de peso, de gasolina que puedes tener. Son las tres como cosas con las que juegan. Y ahí es donde entra el juego político, ¿no? Y es muy interesante porque normalmente, después de la primera carrera, ya más o menos sabes quién va a quedar campeón. Igual que en la Fórmula 1, ¿no? Porque dices, pues, si ahorita Audi anda muy bien, será raro que algo suceda, que cambie la situación del campeonato. Entonces, por ejemplo, nosotros este año es el último año de esta versión del Huracán. El próximo año sale la versión nueva. Entonces, sabiendo que el auto está al final de su vida deportiva, por así decirlo, sabíamos que nuestro BOP probablemente iba a ser bastante malo. Y nuestra meta fue quedar en el top 10 del campeonato en los puntos, por así decirlo. Que era una meta relativamente conservadora, pero que sabíamos que así iba a ser difícil por el BOP que íbamos a tener, ¿no? Entonces, es un poco como Fórmula 1, ¿no? Como cuando veías que Checo estaba en Force Indy y decía, no, si yo llego a los puntos, ya has de cuenta que gané la carrera, ¿no? Es muy similar. En ese sentido, el automobilismo tiene esa singularidad que eres muy dependiente del material que tienes a disposición, ¿no? Para correr. Ok, qué padre. Pues, totalmente diferente entonces lo que tú estás haciendo. O sea, está increíble. Y aparte, me encanta, o sea, digamos, yo soy piloto y pues vas volando aviones. Pues es algo de lo que conocemos que también en el avión te limita muchas cosas. Muchas cosas increíbles. Y ahora, tú como corredor de piloto, ahorita veo que traes Total Sale, o sea, siempre ha habido ese patrocinio para ayudarlos, impulsarlos. Sí, Scuderia Telmex cumple justamente 20 años, este 2022, y se creó con la idea de llevar a un mexicano a la Fórmula 1. Ok. Esa fue la meta inicial. Más bien, no, la meta inicial fue que un mexicano fuera campeón del mundo de la Fórmula 1. Ok, qué padre. Entonces, se tardan 10 años prácticamente en llevar a un mexicano a la Fórmula 1, que fue checo. Y ese programa, pues, en ese programa estamos muchos pilotos dentro del cartismo. Son pocos, pero realmente a partir de Fórmula 4 en adelante, somos varios. Ellos tienen un equipo propio de NASCAR México, que es la categoría, la única categoría realmente profesional dentro de nuestro país. Son los más campeones de esa categoría. Es como el, no sé, por decirte algo, no quiero que nadie se enoje, pero el América o las chivas, o así, de la NASCAR México. Tienen a Checo en Fórmula 1, tienen en NASCAR Estados Unidos a Daniel Suárez. Me tienen también en la categoría de GTs, de Gran Turismo, a Guillermo Rojas en los prototipos. Entonces, pues sí, abarca ahora sí que casi todas las categorías a nivel mundial con pilotos mexicanos o latinoamericanos. Y sí, es un programa que no solo nos patrocina, sino que nos guía, nos ayuda con la experiencia que ellos tienen. Y con la experiencia que tienen dentro del automovilismo, Carlos Lindomit, en su rol con la Federación Internacional de Automovilismo, y Jimmy Morales como expiloto y, bueno, y ahora jefe del equipo de NASCAR y también director de la escudería, ¿no? Entonces, en mi carrera, sobre todo cuando estás en estas Y, ¿no? Que no sabes qué hacer, para dónde irte, han sido, yo creo que, una parte fundamental para guiarte, a veces regañarte, obviamente. O, pues sí, como joven piloto, sobre todo en esos años de adolescencia, a veces necesitas como que alguien te diga las cosas como son. Y incluso después también, y yo creo que eso es el apoyo más grande que tenemos como pilotos de la escudería, ¿no? Y hay programas muy similares, ¿no? El Red Bull Program. Ah, ¿y también en México? En México, en México no, pero el Red Bull Program, digamos que es algo muy similar, ¿no? Donde te toman de chico, tienes ciertas metas a las que tienes que llegar y sabes que si haces las cosas bien, pues puedes ser un piloto profesional en el futuro. O sea, prácticamente si no existiera todo lo que está haciendo la familia Slim. Descubre, Telmex. Telmex, ¿no sería lo que hoy es? No, para nada. ¿Cómo que es tan importante eso, no? El apoyo, los patrocinios. Porque repito, al final estás manejando tanto dinero desde chico, ¿no? Entonces, es muy fácil que te guíen por un camino incorrecto, ¿no? Entonces, sí, la verdad nunca me habían hecho esa pregunta, pero es totalmente cierto. Si no existiera escudiría Telmex, para empezar, checo, no estaría en Fórmula 1. Ok. Porque este programa inició con Adrián Fernández, que seguramente, bueno, yo crecí viéndolo correr. Sí, muy rico. Entonces, pues ya desde ahí tenías una persona o tienes una persona que tuvo toda la experiencia del mundo. En ese tiempo, la IndyCar, pues era como Fórmula 1 prácticamente. Entonces, tienes ex pilotos que, pues sí, hablan tu mismo vocabulario. Y por otra parte tienes a, pues sí, el empresario más grande de México, como que se está diciendo un poco como son las cosas en el mundo real, por así decirlo. Entonces, sí, definitivamente es un programa que no solo a mí me ha ayudado la oportunidad de ser piloto profesional, sino que a muchos otros pilotos que está guiando a pilotos jóvenes y que, pues ahora también nos da la oportunidad de tener a este ícono ya del deporte mexicano que es Checo Pérez y a un automobilismo nacional muy sano que está creciendo constantemente, tanto de manera nacional, con las categorías nacionales, como en el extranjero. Muchas categorías ven la carrera de México en el autor Román Rodríguez y quieren venir y quieren correr aquí. Y ahorita, por ejemplo, Nascar está queriendo hacer una carrera, Nascar, la gringa, me refiero, quiere hacer una carrera aquí en México. Entonces, pues sí, es un promotor. Ya se volvió mucho más grande, ¿no? Ya no es solo el automobilismo, sino que un promotor realmente del país. Oye, pues me imagino que toda la gente, hasta nos está acabando el tiempo el programa, pero me imagino que hay muchos chavos que quieren aprender y que esa información, pues como que solamente las tienen ustedes. O sea, es una información privilegiada. ¿Dónde la gente te puede seguir para poder escribirte y preguntar? Ya sabes, consejos, digo, tenerte aquí. Sería algo sensacional. Sí, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales. La verdad, la que más uso, o sea, la que yo uso realmente es Instagram como Mijidorbecker, arroba Mijidorbecker. A veces me tardo en contestar, pero siempre me tomo el tiempo. De hecho, hay muchos chavos que a veces nos contactan. ¿Cómo puedo iniciar el automobilismo? Claro, exacto. Y incluso, no sé, vivo en tal parte de la República. ¿Conoces si hay una pista de carts o algo así por aquí cerca? Como tú dices, a veces es información limitada. Entonces, ahí, si me escriben, si me mandan un mensaje, aunque me tarde un poquito, definitivamente contesto y les puedo echar una mano para guiarlos. Pues gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, por estar aquí en el Mundo Ejecutivo. Va a ser de gran ayuda porque yo sé que habemos muchos aficionados. Dense a los coches, pues yo creo que a todo el mundo nos encanta. Y ahora poderlo llevar esas facetas de carreras y esa adrenalina. De veras, gracias por estar en el programa. No, al contrario, gracias por el tiempo. Y pues sigan aquí al buen, para que aprendan mucho. ¿Y por qué, por cierto, te pusieron Mijí? Sí, Mijí es una historia chistosa. Es Mijael, es mi nombre. Ajá, Mijael, sí. A los Mijaeles, pues es alemán, o sea, por eso el nombre es medio extraño. A los Mijaeles se les dice Mijí, pero se escribe M-I-C-H-I. Claro, y se te quedó ahí. Pero mis amigos, pues me decían Mijí, lo empezaron a escribir con J y así se quedó. Pues muchas gracias, mi querido Mijí. De veras, gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Y nos vemos en el siguiente episodio de Secretos Millonarios. ¡Gracias!